Música Si ustedes quieren llegarnos aquí, me imagino que conduciendo, caminando, en transporte colectivo, pues yo llegué sin un mandala. También he dicho gracias a un mandala, porque afortunadamente llamé la atención de ser ex Guadalajara a través de esta ilustración que les voy a platicar cuáles morimos. El porqué, de dónde viene. Pues alguna vez estuve en la secundaria, esta la llevó a la riva, y era un rebelde, caí en la piscina de detención y me encontré con una ilustración en donde decía nadie es, si se prohíbe, que otro sea. Paolo Freire, yo no entendía nada, sabía que tenía una razón, ese rótulo en la piscina de detención, y la orientadora por fin llegó, no se me ha olvidado su nombre, no recuerdo por qué razón estaba ahí en esa piscina, alguna cosa hice, pero sí recuerdo que me explicó, y fue muy rica su explicación. Me dijo, Paolo Freire se refiere a que nadie es, si se prohíbe que otro sea, se refiere a que seamos horizontales cuando miramos a los demás, que los miremos de frente, horizontalmente, no hacia abajo o hacia arriba, sino horizontalmente. Se llama, después de entendí, interculturalidad. Yo me quedé sorprendido de la riqueza que yo tenía en ese momento, porque ustedes me dieron el banderita en mi secundaria, yo estudié en Cuernavaca Morelos, y allí había mucho indígena en agua. Entonces, cuando los conocí, llegó un momento que yo quería ser como ellos, yo quería llegar a ser un clancuilo. El clancuilo era un oficio de los antiguos mexicanos, que era una suerte de diseñador, pero que también eran como administradores contables, porque llevaban un registro muy específico de lo que pasaba, y tenían que tener una gran capacidad de síntesis, para el efecto de poder describir, a través de pictogramas, ideogramas, ahora lo decimos mandalas, una serie de símbolos, que refieren a puntos de lo que nos pasa a nuestro alrededor. Y ese mandala que les traje en el principio, nos habla mucho de lo que pasa con la cultura pirarica, y cómo se va a transformar. Otromente, estudié diseño industrial, y ahí tuve la gran oportunidad de poder hacer converger, mi gusto, por el arte popular, el arte de los antígenas, y también esa pasión por el desarrollo social. Y aquí en Jalisco, me encontré con el pueblo pirarica. Es como se autodenominan ellos, porque popularmente se los conoce como huicholes, pero es un apodo, y a nadie le gusta que le digan por su apodo, y mucho menos en público, así que yo me voy a referir a ellos, como bien lo hizo en un principio el presentador, ustedes deben de ser pirarica. Pero para poder conocerlos, hace ya más de 10 años, estuve en la comunidad de San Andrés, y en menos de 45 minutos, volé desde esta ciudad hacia Mesquitín, Jalisco, y ya estaba en otra dimensión, en un universo completamente distinto, aterrizamos, y nos salió Ligera, ahí al centro fue quien nos recibió, y fue muy cálido de conocer a estas personas, que son poseedoras de este vasto territorio, que es la Sierra Madre Occidental. Así es el paisaje, y ahí ustedes pueden ver cómo es la vivienda, y sobre todo, lo más interesante, la cultura, la sociedad, lo que se vive en ese momento. Y cuando llegamos nosotros, se celebraba la fiesta del tambor, esta fiesta que se llama Taté y Ney Rá, y que es una fiesta muy especial, porque reúne a toda la familia, a los niños, a los padres, a los abuelos, todas las autoridades ahí conviven, en una suerte de gran fiesta, porque todos comparten alimentos, y sobre todo, se nombran comisiones para trabajar, es una forma muy buena para organizarse también. Y todo esto lo registró un artista, don José Castro, él blasfó en esta tabla de estambre, lo que sucedió en ese momento, la fiesta del tambor. Y ahí yo me sorprende, con esa enorme capacidad de síntesis, de don José Castro, porque él captó en esa tabla de estambre, y se llama Tien y Taz, todo lo que sucedió en ese momento, con una instantánea, con su propio talento, con su propia capacidad de síntesis, él generó este diseño, donde podemos ver elementos imprescindibles, como lo son el sol, que se dice tabla, el tempo, el tambor, el fubey, que es la flecha ceremonial, la herramienta del maracáme. Aquí vemos a don José Castro, que él, como le tomó el encargo de hacer la tabla de estambre, entonces él tuvo ese regalo, todas esas galletas, todos esos refrescos, fueron para él, un premio, por haber tenido esa comisión, de registrar, a través de, el diseño. Y a mí me tocó algo, me tiraron un par de, de los dos hijos, que fue ya, algo bastante ego, que me dio muchísimo orgullo, porque para mí fue, compenetrarme, en la comunidad, de la que estuve siendo parte, en ese momento. Yo como tributo, les ofrecí, esta ilustración digital, para efecto, de que ellos pudieran reproducir, más allá, de lo que te cuesta, la artesanía, o una pieza, que se vende una sola vez, ellos pudieron reproducir, en los medios, tan convencionales, para nosotros, que para ellos, para ellos son muy difíciles de realizar, como la serigrafía, o la impresión digital, y ellos han podido, vender playeras, vender tarjetas portales, con esta ilustración, y de esa manera, yo puedo rendir tributo, y sobre todo, llevar, una nueva forma, de diseño, a esas comunidades indígenas, a esto se le dice, chitian, hacer las cosas bien, hacer las cosas honestamente, de buena conducta, hemos traído otra palabra, de calidad, chitian, para mí fue, extraordinario, encontrarme con este concepto, y, me inspiré muchísimo, generamos actividades, las que les mostré en un principio, tratar de conciliar, la sustentabilidad, variar, el tipo de producto, de materia prima, que estaban, utilizando, en este caso, les estamos invitando, a que utilicen, tablas, en tablas, formadas, por pequeñas tapas, de colores, que son tapas de refresco, aquí vemos, a un grupo de mujeres, que, están, formando, diseños, diversificando, la materia prima, y de esa manera, tratando de una manera distinta, lo que ellos, ya conocen, lo que saben hacer, también, les invité, a que utilizar, nuevos recipientes, en este caso, juguetes bélicos, ahora están neutralizados, por el arte pirarica, tenemos Toledo, también, que está neutralizado, que, lo que era un instrumento de represión, ahora es un instrumento de paz, de arte, y el proyecto, que más le he pedido cariño, es esta lotería pirarica, porque, durante todo el aprendizaje, que he tenido con ellos, me di cuenta, que hace falta, acercárselo, a toda la gente, de una manera, lúdica, de una manera, mucho más divertida, yo me propuse, generar, un juego didáctico, pero no podía hacerlo solo, así que, invité a Lucas Castro, por su nombre, de Rarica Machuba, a que él pudiera, hacer, 54 tablas de estambre, inspiradas, en la vida cotidiana, del juego de Rarica, así que, él, tardó, dos años, en realizar este cargo, trabajando, en conjunto, a través de un guión, hace una selección, muy difícil, y generalmente, tenemos 54 tablas de estambre, cada una de esas palabras, cuatro portos simbólicos, que es el venado, que es el eje, central de toda la filosofía, ahí pueden encontrar ustedes, al sol, al tab, al pa, el zorrillo, aunque los de Raricari, le dicen el pa, mi coche, el zorrillo, el estilete, y una de las palabras, que más me gustan a mí, es, vieja, y nadie, el mundo, porque, el mundo, todo para ellos, es la casa, la casa de todo, el lugar colectivo, que tenemos que compartir, no nada más, entre nosotros, en este momento, sino, en las futuras generaciones, este es el aspecto, que guarda la exposición, es una exposición itinerante, que está recorriendo el país, y, quiero compartirles también, que ya hace 100 años, un antropólogo, por luego, de nombre Carlos, se sorprendió, al encontrar y ver, exactamente lo mismo, que yo vi, cuando él, presentó la fiesta, del tambor, dijo, bueno, si los cristianos, le rezan, a los santos, hechos de madera, hechos por carpinteros, ¿por qué, el pueblo, mi realidad, no habría de rezarle al sol, que está hecho, de mucho mejor modo? Amparios, de Guam, gracias mis amigos.